Superastro Navidad, gana hasta 280 millones. Únete a los más de 11 mil ganadores diarios. Autoriza con Juegos. Sábado 16 de diciembre, nos acompañan las autoridades que supervisan la Lotería del Cauca al empresarial y la Secretaría Distrital de Gobierno. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Este fin de año puede ser millonario con la Lotería del Cauca, su premio mayor de 5.555 millones de pesos, adquirirá cada sábado. Y recuerda que los billetes no premiados pueden participar por una motocicleta inscribiéndolas en www.loteriadelcauca.gov.ca Mucha atención apostadores porque aquí está el resultado del premio mayor. 1, 7, 0, 5 de la serie 147. Vamos a verificar el resultado ganador. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co